¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no soplo a viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! 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 Arrancó el encuentro. El pelotazo hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué calidad! Llega al fondo, a ver si saca el centro. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Gracias! 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 Traba lucha y gana el balón. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Juega una pelota larga hacia adelante. Por favor, muy malo ese pase. Busca un compañero. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Por ahora, ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. La juega bien hacia adelante. Envío largo del arquero. La tira al hueco. ¡Qué bien se escapó! Por ahí viene el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Es un pase que rompe la defensa. Asegura hacia atrás. Y vuelve. ¡Ahí va el disparo! Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Salió por la línea de fondo. Esto sí que saque de arco. Cambio de frente directo a un compañero. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen corte! Recupera la pelota en su propio campo. Se la saca de encima. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. ¡Le pegó! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Fue un buen intento de cabeza! Pero no lo suficiente. Aplausos. La juega profunda. Viene el centro sobre el área. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Alianza Lima termina jugando mejor este primer tiempo. El vato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está cero a cero. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Alianza Lima ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. A ver si la puede controlar. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Pasa al medio. La saca justo con buen rechazo. Está habilitado. Revienta el peligro. Lo saca violentamente. ¡Viva! 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 Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros han sido testigos privilegiados Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero Está buscando meter el balón La saca fuerte hacia arriba La mete ¡Gol! Gol en contra, es para el otro lado Insólito Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco Con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente Anotaron un gol con bastante Un gol es un gol Y esto les permite controlar el partido La falta de posesión hace que el partido se le ponga cuesta arriba No es el mejor camino para llegar al empate Ahí va, oportunidad de gol Esto les puede costar muy caro Parece que este gol los despertó Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes ¡Gol! 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 ¡Tira al centro! Allí va, quiere hacer daño por afuera. Abre el juego y lateraliza el ataque. Buen centro al área. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Segundo final, se termina el partido. Van a buscar, van a intentar evitar una derrota en el final del juego. Maidana. Sigue avanzando a pesar de la marca. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le entró el arco! ¡Palo, reventó el arco! El árbitro marca al final. Hoy se ha terminado el partido final del encuentro. Un partido cerrado. Con un solo gol que terminó siendo determinante. Para quebrar la paridad. Comenta el partido para todo el mundo. El señor Diego Fernando Latorre. Un equipo puede ganar reputación. Pero la reputación sola no te hace ganar un partido. Se falta más que eso. El equipo...